Después que le dedique esta canción Le hace esto Dice Cozy Ay, 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 con las manos arriba todo el mundo Eso va Mi corazón de terror Ya no hay amor Ya no hay amor Me fallaste a mí Me fallaste a mí Se acabó Ay, mi corazón de terror Ya no hay amor Me fallaste a mí Se acabó Ay, mi corazón de terror Ya no hay amor Me fallaste a mí ¿Qué, qué, qué, qué? Se acabó Lice, lice Ya, pa' que tu oportunidad se acabó Y fue muriendo lento nuestro amor Solo hay cenizas y el fuego apagó Y no Y no moriré No me moriré Vaya conmigo así Vaya en verdad Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta Buscaré una que me comprenda Que me quiera Que me sienta Sé que yo la encontraré ¿Y dónde están las mujeres de Montelí? D orada Mi corazón se celo Ya no hay amor Ya no hay amor Me fallaste a mí Me fallaste a mí Se acabó Se acabó Ay, mi corazón se celo Y ya no hay amor Ya no hay amor Me fallaste a mí Me fallaste a mí Se acabó Hoy mi corazón se cerró, ya no hay amor Me fallaste a mí, se acabó Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierdes Vamos, bye, bebé Voy a celebrar por tu partida Adiós, mamá La irreversa, la irreversa Da la vuelta, da la vuelta Buscaré una que me comprenda Que me quiera, que me sienta La irreversa, la irreversa Da la vuelta, da la vuelta Buscaré una que me comprenda Que me quiera Mi corazón se cerró Ya no hay amor Me fallaste a mí, se acabó Mi corazón se cerró Ya no hay amor Me fallaste a mí, se acabó Se acabó Yo también te amo, gracias por eso A todas las mujeres hermosas Se acabó ¿Qué? 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 Mi corazón se cerró Ya no hay amor Me fallaste a mí, se acabó Se acabó Mi corazón se cerró Ya no hay amor Me fallaste a mí ¿Qué? Ay, mi corazón se cerró Ya no hay amor Me fallaste a mí, eh No hay amor 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 Me fallaste a mí